Te quiero un poco Me abrazas Y tu palabra son ¿Qué pasa la mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana Te dormiré el amor Y guardar tus rosas para cuando brille El sol Yo te diré Semblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz Y las noches están marchando estrellas Yo te diré Semblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz Y las noches están marchando estrellas Y las noches están marchando estrellas Y las noches están marchando estrellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!